Erika Villaécija cumplirá su sueño en Londres 2012. La nadadora catalana disputará la prueba de aguas abiertas y los 800 metros, siendo la única del equipo español que doble en la capital inglesa. Campeona de España de larga distancia el pasado mes de febrero, estará en sus terceros juegos con el reto de tocar metal, pero con el objetivo de acabar satisfecha con su labor. Nunca se sabe, el trabajo está encarado a conseguir la medalla, pero bueno, es difícil. El objetivo que me he planteado yo es que cuando toque la placa, sea la marca que sea, la posición que sea, que sepa que me quede tranquila de que he dado lo máximo para conseguir ese resultado. La cuenta atrás para Londres entra en su recta final y eso ayuda mucho a la hora de apretar los dientes. Ya empiezas a sentir esos nervios, ya empiezas a sentir la tensión y las ganas de competir. Los entrenos cada vez se hacen los duros menos duros porque pensando en Londres las cosas son más fáciles. La final de los 800 será el 3 de agosto y los 10 kilómetros se celebrarán el 9, así que la barcelonesa tendrá tiempo suficiente para recuperar brazos y piernas. El 800 es mi prueba de toda la vida, la que más resultados me ha dado y yo creo que es la que con más ilusión tienes de nadar. Pues que los 10 kilómetros para mí es un premio a toda mi carrera deportiva y la verdad es que he hecho dos mundiales, he quedado la 8 y la 10 y son unas buenas posiciones para pensar en hacer algo grande también. El podio es el objetivo de una nadadora que lleva el olimpismo en la piel.